Es un placer estar con ustedes a esta hora y llevarles toda la información de Buga y de la región a través del informativo CNC Noticias Buga. Las siguientes son las noticias. Mucha atención. Una persona muerta y dos más heridas es el saldo de un atentado registrado el sábado en la noche en la carrera novena bis entre calles 20 y 21 en el barrio Fuen Mayor. Como Anthony Prieto, de 37 años, fue identificada la víctima de un hecho de sangre que se registró el sábado hacia las 9 de la noche en la carrera novena bis entre calles 20 y 21. En el hecho quedó herida una mujer de 29 años y un joven de 22. Este homicidio es materia de investigación por parte de las autoridades. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Y continuando con información judicial, varias capturas reportó la policía en las últimas horas en Buga. Un hombre fue capturado cerca de las instalaciones de la CBC luego de que agrediera a un patrullero de la policía. Otro hombre fue aprendido por la policía por el delito de daño en bien ajeno. El sujeto había causado daños en la puerta de una vivienda en el barrio Santa Rita. En el barrio Balboa, cuatro ciudadanos fueron capturados por una riña callejera. Y también en el barrio La Ventura fue detenido un hombre que se dedicaba a expender bazooko. Estas y otras informaciones las suministra la oficina de prensa del primer distrito de policía Buga. Y continuando con información judicial, un patrullero de la policía en Huacarí logró quitarle una granada a un joven quien la iba a detonar. El uniformado llevó la granada hasta un sitio lejos del casco urbano donde el artefacto fue desactivado. Él es Albert Montiel, el patrullero de la policía que logró quitarle una granada a un joven en el municipio de Huacarí, quien pretendía detonarla. El uniformado arriesgó su vida al lanzársele al joven y quitarle el artefacto explosivo, que ya no tenía seguro. El patrullero de 27 años fue acompañado por los técnicos antiexplosivos hasta un lugar lejos del casco urbano de Huacarí, donde logró ponerle nuevamente el seguro a la granada M26. El joven, por su parte, fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Es el momento de ponerse al día con su ciudad. Aproveche los descuentos que ofrece la alcaldía de Buga en el pago del impuesto peredal unificado. Si paga antes del 31 de octubre, reciba el 80% de descuento, antes del 30 de noviembre el 60% de descuento y antes del 28 de diciembre el 50% de descuento. Recuerde que con el pago de sus impuestos usted contribuye al desarrollo de su ciudad y evita cobros coactivos. Secretaría de Hacienda Buga para vivir mejor, John Harold Suárez Vargas, alcalde. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Clínica Especializada Ciberes Cirugía Plástica y Estética Doctor Adolfo León Fontal Grisales Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Contamos con equipos de última generación Hospitalización Consultorio de Especialistas Salas de Acondicionamiento Estético Certificados por la Secretaría Departamental de Salud La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle Clínica Especializada Cibeles Visítenos en la calle segunda número 1233 PBX 2280008 celular 317 39293 El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15 784 Teléfono 237 3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa Establecimiento Público de Educación Superior Aulas con nuevos ambientes de aprendizaje Sala de Informática y Biblioteca Sala de Bilingüismo Más de 30 años de experiencia Carrera 13 Calle 26 Esquina Teléfono 228 8580 La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del valle ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro Clínica de Ortodoncia lo hace posible Planes de ortodoncia sin cuota inicial Aclaramiento dental Diseño de sonrisa Cirugía oral y máxido facial Implantes dentales Todas las especialidades en odontología Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas Afiliación y valoración gratuita Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa OrtoCentro Calle Séptima número 832 Telefax 227-6848 en Buga Si tienes un sueño lo puedes alcanzar Con gases de occidente lo puedes lograr Pasito a pasito vamos Puedes tener lo que quieras Con el crédito brilla Brilla de gases de occidente 018-052-8888 Vigilado SuperService Porque pensamos en su salud Vendemos carne de la mejor calidad En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Variedad en carnes Especialidad en ventas a restaurantes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Eres joven Quieres verte bien Te gusta sonreír Pactar y cautivar Ortoplan es tu amigo Comprende lo que quieres Te da esa sonrisa Para conquistar la vida Ortoplan Te hace fácil sonreír Ortoplan 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 Problemas de imagen En Souvenir Marketing Tenemos más de 200 productos Para promocionar la imagen De su negocio o empresa Y para impulsar cualquier tipo de evento Camisetas estampadas Camibusos bordados Gorras publicitarias Eferos Llaveros Y una línea muy amplia De productos publicitarios importados Souvenir Marketing Llámenos o visítenos En la carrera novena 942 Telefax 237 1318 O en nuestra web www.souvenir.com.co Vigile su hogar o negocio Desde cualquier parte del mundo A través de internet Con Omega Soluciones Electrónicas Kit de seguridad en promoción Costa de 4 cámaras Día y Día y Noche Tipo domo de 420 TBI 24 LED DDR de 4 canales Disco duro de 500 gigas Y garantía de un año Por defectos de fabricación Por tan solo 1.200.000 pesos Próximamente Sistemas de alarma Con monitoreo personal Omega Soluciones Electrónicas Calle Séptima 885 Teléfono 236 3081 Buga Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Abre sus puertas En la calle Séptima Número 840 Y calle Quinta Número 3E10 En El Chuletazo Bajamos los precios Chuleta de cerdo y pollo Desde 6.000 pesos Además Almuerzo Ejecutivo Desde 5.000 pesos Asados al carbón Carne asada Encebollado Lengua Desde 7.000 pesos El Chuletazo Contra la crisis Te esperamos Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Nunca fue tan fácil Crear empresa O formalizar su negocio Espere la visita De los asesores De formalización De la Cámara de Comercio Que pronto estarán En su establecimiento Aproveche el descuento En el registro mercantil Y la reducción De trámites Que le brinda La ley 1429 De 2010 Es por tiempo limitado Ser formal Es mejor negocio Infórmese en la Cámara De Comercio De Buga PBX 228-0088 Y 237-1123 Gracias por continuar con nosotros Un grupo de científicos chinos Visitó Buga Con el ánimo de conocer Plantas nativas Que podrían ser medicinales Con la visita Se espera generar Un intercambio De conocimientos Entre los investigadores Colombianos Y los chinos Ellos son Li y Chao Del Centro de Investigaciones De la Universidad De Macao En China Se encuentran En el Valle del Cauca Porque participaron Del primer Congreso Internacional De Plantas Medicinales De la Universidad Nacional de Palmira El día está aquí En la conferencia En el V Congreso Internacional De Plantas Medicinales Sobre todo Para dar una ponencia Sobre el control De calidad De las plantas Medicinales Uno de los objetivos De estos científicos Es conocer Las plantas nativas De Colombia Que pueden convertirse En plantas curativas Investigarlas Y crear medicamentos A partir de ellas Colombia pues es rica En muchas especies Tiene mucha diversidad Entonces hay un potencial Muy grande Para investigación O para el comercio Hacer una especie De intercambio De investigaciones Es otro de los objetivos De los orientales Muchos de los productos Que se medicamento Están saliendo En base de plantas Colombia es muy rica En esta diversidad De plantas Por eso sería Muy conveniente Que aquí en Colombia A nuestros científicos En unión con Los científicos De China Pues pudiéramos Trabajar conjuntamente En su visita Los investigadores Conocieron La escuela del conocimiento Y la verdad Confucio Y la TEPA Ellos pues vienen A visitar La TEPA Y la escuela De Confucio Que está funcionando Precisamente En las instalaciones De la TEPA La importancia Es de pronto Llegar con ellos A establecer Unos acuerdos Y que conozcan También Cómo está funcionando La escuela Los padres Redentoristas Realizarán Una nueva versión Del bingo En el marco De las fiestas Al señor De los milagros Recordemos Que el año pasado Este bingo Se realizó A beneficio De la construcción De la sala De urgencias Del hospital San José En esta oportunidad Será a beneficio De las familias Que no tienen Vivienda propia Una de las actividades Que se realizan Durante la fiesta Del señor De los milagros Cada año En el mes de septiembre Es el bingo En esta oportunidad Se llevará a cabo En la plazoleta De lo urdes El próximo 13 de septiembre El objetivo Es recaudar fondos Para construir viviendas Para los más necesitados Como siempre A beneficio De las casitas Para gente pobre Pensamos construir A partir de Enero Febrero próximo Unas 20 30 40 50 No puedo decir cuántas Porque eso depende De la limona Que recojamos Los padres redentoristas Ya adquirieron el lote En San Jonondo Para construir las viviendas De la solidaridad De los bugueños Depende qué tan rápido Se construyan En San Jonondo Allá tenemos ya el terreno Ya hemos hablado Con la alcaldía Y estamos en todos Los preparativos Y por eso el bingo Se hará recoger Limonita Para esa obra Y también Para socializar La idea Entre los bugueños Y entre los peregrinos Porque en la medida En que nos ayudemos Estamos sembrando la paz Esta es una de las obras Sociales que realiza La comunidad de padres Redentoristas De la Basílica Del Señor de los Milagros Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga El Salón Lourdes En el Hotel Casa del Peregrino Fue sometido A un proceso de remodelación Y será reinaugurado Este miércoles Día en el que nuevamente Será puesto A servicio de los ciudadanos Que requieran Un salón de eventos El director De la Fundación Casa del Peregrino Nos habla al respecto El Salón Lourdes Es el auditorio Prácticamente Del hotel Estaba un poco Deteriorado Tanto el techo Como el piso Y hemos querido Hacer una remodelación Y ya hace unos Tres meses Que estamos En ese trabajo Y prácticamente Ya está Culminando El día 12 Próximo miércoles 12 de septiembre Vamos a hacer La inauguración Oficial De este salón Este domingo Se cumplió La carrera atlética Señor de los milagros Este evento Llegó a su segunda versión Y se constituye En el abre bocas De las fiestas Al señor de los milagros Padres de familia Niños y organizadores Hicieron de este domingo Uno diferente A los alrededores De la basílica Niños y niñas Entre los 7 Y los 11 años Participaron De la carrera atlética Del señor de los milagros La salida Fue desde la calle Cuarta Con carrera 16 Y la meta Fue en la basílica Los niños Se le midieron Al reto De esta carrera Que busca incentivar La práctica deportiva En los menores Es una carrera Que la pensamos Institucionalizar Todos los años Por esta época Por el primer domingo De la novena Al señor de los milagros En esta carrera Se premió A los 10 primeros puestos Por cada categoría Los ganadores Recibieron bicicleta Y quienes llegaron De segundo lugar Recibieron zapatillas Además de trofeos Y medallas Muy bien Les tenía una ventajota A todas las veladitas Entonces Quedé primera Llegué cansada Pero bueno Bueno Cuéntame Cómo fue el recorrido Te pareció muy largo Háblanos de eso Sí Me pareció muy largo Me pareció muy largo Bueno Iba cansada Pero llevaba un ritmo Y quedé primera Con el entreno Y muy dura Dura Siempre dura Bueno ¿Qué le quieres decir A tus papás Que te dan tus papás Porque ganaste? No Que Gracias Porque me apoyan Siempre Siempre me han apoyado En el deporte Y que gracias En esta carrera Todos los niños Llevaron sus barras Integradas por sus familias Quienes fueron Un apoyo incondicional Para los menores Es fundamental El apoyo de la familia No solamente En el proceso del deporte Sino en los procesos De transformación social Nos parece que Un niño En esta edad Necesita muchísimo Acompañamiento Y participación Y vinculación Por parte del padre De familia Para que se logren Obtener resultados Satisfactorios No solamente En cuanto a posicionamiento Se refiere Sino en relación Entre ellos Con sus padres Y con la comunidad En general Esta carrera Fue organizada Por la fundación Casa del Peregrino La Basílica Y el Inder Se inscribieron Con más de 500 niños No todos corrieron Pero más de 500 niños Y hubo mucha integración Con la familia Hubo pequeñas Equivocaciones Porque los seres humanos Nos equivocamos Y yo le pido dispensa A la familia A los niños Que nos equivocamos Pero no fue mala voluntad Pero vamos perfeccionando Esta fue la segunda versión De esta carrera Que fue el preámbulo De las fiestas Al señor de los milagros Lina Isabel Barraza CNC Noticias Buga Hacemos una nueva pausa Para comerciales Y ya regresamos Con más información Créditos es guerra El verdadero almacén De los pensionados Ahora con nueva sede Carrera 11 961 Sigue ofreciendo Lo mejor para su hogar Con los mejores precios Y facilidades de pago Crédito para pensionados Del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos De la Alcaldía Municipal Créditos es guerra Nueva sede propia Carrera 11 961 Teléfono 236 8420 En Buga En Buga Destino Espiritual de América Está Hotel Sebastián Real Cómodas habitaciones Múltiples y de pareja Zona Wi-Fi Parcadero gratis Y servicio de restaurante En convenio Recibimos todas las tarjetas De crédito Hotel Sebastián Real En Buga Un verdadero descanso Con todas las comodidades Carrera 17 Número 413 Si su nariz detecta olor a gas Puede ser una fuga Olfatee su seguridad Oiga, mire, vea Y afine su olfato El gas natural es seguro Manejelo bien Medicina Quinto semestre Ingeniería telemática Sexto semestre Ingeniería civil octavo semestre Medicina cuarto semestre Biología cuarto semestre Y yo primero de primaria en el Liceo de los Andes Funes Y pronto con la ayuda de mi colegio estaré consolidando mi proyecto de vida Gracias, Liceo de los Andes 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 Funes Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011, teléfonos 228-6899, 228-7187, Liceo de los Andes Funed, 45 años educando el futuro de nuestra región. En Aguas Fuente de Vida, en Aguas de Muga S.A. ESP, somos responsables con la vida, trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua, Aguas de Muga S.A. ESP, responsable con la vida. Vigilados Super Servicios. Colegio Sonrisitas, 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema, un niño que empuña un instrumento musical, jamás empuñará un arma. Es puesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país. Formamos al estudiante en Derechos Humanos, Democracia y Recreación, Amplia Sala de Sistemas, Danzas e Inglés. Colegio Sonrisitas, Nueva Sede, calle Octava, 1568, teléfono 237-0534 en Muga. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Muga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compre y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Muga. Invita. Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y letal de pescado. Mariscos, carne de res y de cerdo. Carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. El patio de mi casa restaurante, comida criolla y a la carta, mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de San Cocho de Gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El patio de mi casa restaurante, calle 4ta 1735, avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12, 359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle séptima, número 1280. Gracias por continuar con nosotros. Este sábado, la alcaldía de Buga y la caja de compensación Confandi realizaron un concierto romántico en el Teatro Municipal. El grupo Camaleón de Corarte y Eduard Lozada fueron los artistas animadores del evento. El Mes del Amor y la Amistad sigue siendo el motivo para realizar eventos especiales para los bugueños, como el de este sábado en el Teatro Municipal, en el que el grupo Camaleón de Corarte entregó lo mejor de su repertorio de canciones de baladas. Este grupo emocionó a todos los asistentes. El romanticismo fue el invitado especial de la noche. Eduard Lozada, un artista que interpreta balada pop y que viene de Cali, fue el encargado de cerrar con broche de oro este concierto. Yo te la he caído a la policía, un día está juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día, juntos, amor para dos, amor y buena compañía. De esta manera la alcaldía, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, continúa celebrando el Mes del Amor y la Amistad. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias Buga. Recuerde que usted puede ver esta emisión completa a través de la página www.bugavision.com. Recuerde que usted nos puede escribir a nuestros correos electrónicos bugavision.com y bugavision.gmail.com. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!